Gracias por estar con nosotros. ¿Le fue al Departamento del Huila en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemente por el Congreso de la República? Mejoramos notoriamente, mejoramos de manera significativa entre lo que se presentó inicialmente y lo que logramos fuese aprobado. Un corto balance para el conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Primero, el Plan de Desarrollo es la carta de navegación de los cuatro años de un gobierno y tiene que ver con en dónde van a ser sus prioridades para la inversión y para el desarrollo. No quiere decir que esas obras se van a ejecutar, quiere decir que están priorizadas, indicadas y que son objeto precisamente de trabajo, financiación o cofinanciación por parte del Gobierno Nacional. Quedó incluida la finalización y dotación de la Torre Materno-Infantil de Neiva. En mi gobierno logramos destrabar una obra que llevaba 10 años, dar los primeros servicios en funcionamiento, terminar la construcción, pero se necesita la dotación que es significativa y que va a tener una cobertura para todo el sur del país, no sólo para Neiva, en materia materno-infantil. La finalización y dotación de lo que hoy está contratando el gobierno departamental en cabeza del doctor Duzán, en Garzón, que es la nueva torre San Vicente de Paúl, que le dejamos estudios y diseños, viabilidades en mi gobierno, que el actual gobierno está contratando, pero que sabemos que van a ser insuficientes los recursos y por eso desde ya estamos dejando contemplada la finalización y la dotación. La construcción de la Torre de Neuropsiquiatría del Departamento del Huila en el Hospital Universitario Hernando Moncaliano, que también en mi gobierno dejamos estudios y diseños de tercera fase y que hoy requiere actualización para buscar la manera de que esta torre se convierta en una respuesta a los graves problemas de salud mental y de neuropsiquiatría. Además de ello, tiene que ver con adicciones, o sea, un sitio especializado, un centro clínico especializado, altamente especializado, en materia de las patologías que tanto afectan a la población huilense y surcolombiana en estas materias. La S de primer nivel del municipio de Pitalito, o sea, hay una inversión muy importante en materia de salud y quedaron priorizados y proyectados recursos del orden nacional para que puedan ser precisamente accedidos hacia el sector salud. En materia vial, que es una de las grandes preocupaciones e indicador de progreso y desarrollo, lo que iniciamos en la bancada parlamentaria cuando tuve la oportunidad de ser senador, en la época de Hernán Andrade, Aurelio Iragorre, quien les habla, que dejamos en el plan de desarrollo la vía Colombia-Huila, la Uribe-Meta. Esa vía le faltan kilómetros por terminar, han avanzado mucho en el departamento del Meta con recursos propios, pero tienen unas regalías importantes y no falta la conexión Colombia-Huila-La Uribe-Meta. Quedó contemplada también con el mejoramiento Baraya-Colombia, que debe ser objeto de una intervención del orden nacional muy importante porque esta es una vía nacional en ese punto. La salida al Pacífico que concreta Isnos-Paletara-Popayán, se está buscando la reactivación de la ejecución de la misma, la plata Belén-Puracé-Popayán y, por supuesto, la rehabilitación, la plata Insato-Toro-Popayán, que requiere una intervención para que curse adecuadamente. El Huila y su conexión con San Vicente del Caguán. Esa otra obra de muy importante desarrollo, sobre todo para la economía y la ganadería. Así que, en materia vial, seguimos avanzando. Ya nosotros, como bancada huilense, porque este es un producto del trabajo de la bancada huilense, los cuatro representantes y quien les habla, dedicados a buscar la manera de que el Huila se sienta representado en la inversión y en los proyectos. Ahí está la ejecución debida de la Ruta 45. A propósito, sostuve durante esta semana una reunión con la gerencia de la concesión, en donde nos están dando informe mes a mes sobre los avances respectivos. Están terminando de solucionar la gestión predial para la doble calzada Leyva-Campo Alegre. Avanzan ya las variantes respectivas en los municipios de Campo Alegre, Ovo, Gigante y Timaná. Y es muy importante resaltar que es una inversión la más, la más, la más importante. En los próximos años, tal vez ninguna será de un valor superior a los tres billones de pesos. Hoy tenemos la ilusión, la esperanza y esperamos la certeza de que se ejecute como nos lo han estado manifestando. En materia de desarrollo agropecuario, la finalización de ese tormento chino que ha sido el distrito de Riego, Tesalia, Paicol, pero que hay que terminarlo. Sería injusto que se convirtiera en un elefante blanco. Y los estudios y diseños de ese gran proyecto que tanto se ha venido discutiendo, que es el del río grande de la Magdalena, que involucraría municipios como Campo Alegre, Rivera, incluso se llegaría hasta Neiva y Aipe. Asimismo, Venado Boquerón en el norte del departamento del Huila y el del Llano de la Virgen en el centro del departamento del Huila. La Petar de Neiva, que sin duda sigue siendo una de las más importantes necesidades, no solamente en materia de saneamiento básico, sino en materia de equilibrio medioambiental. Y ahí está incluido el río Magdalena. También otros proyectos relacionados con el sector cafetero, muy importantes, de incentivo y de organización agroindustrial y apoyo nacional al sector cafetero. Y diversos proyectos que tienen que ver ya con la cotidianidad del desarrollo educativo, del desarrollo asociativo, de la economía popular, de la vinculación de las juntas de acción comunal al desarrollo de los proyectos que son de su inherente preocupación, de su cercanía, de su cotidianidad. Finalmente logramos la conexión férrea que quedara contemplada en la articulación de la conexión férrea nacional, el tema de que el Huila, que tuvo una conexión férrea en los años 50, 60, es muy importante, no termine de ser desmantelado, sino al contrario, sea contemplado en la conexión férrea. Eso, para entregarles un informe general del plan de desarrollo, son 40 obras en el plan plurianual, más todo lo que está en el capítulo general, en donde transversalmente el Huila se puede conectar al plan de desarrollo como corresponde. Doctor Carlos Julio, hubo una inquietud en el comienzo de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo relacionado con los montos de la inversión, que frente a lo que invirtió Duque, era mucho menor lo que iba a invertir en el Huila el gobierno de Gustavo Petro. Finalmente, haciendo esa comparación, ¿cómo quedó el departamento del Huila? Se compensó, y el déficit que se había calculado, ya con lo que estamos precisamente denunciando y con lo que quedó incluido, ya se compensa. Ahora, la siguiente etapa es lograr jalonar los recursos, traerlos del presupuesto nacional, buscar que la gestión regional siga unida, como bancada, como gobierno, en torno a lograr atraer esos recursos y buscar la manera de financiar y cofinanciar los grandes proyectos que están ahí enunciados. O sea, tenemos una oportunidad, ahora hay que aprovecharla. ¿Qué no quedó, doctor Carlos Julio, en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué obras usted hubiese querido que quedaran en la iniciativa? La Circunvalad del Oriente de Neiva. ¿Y qué fue lo que pasó? No pudimos, no logramos el aval del alto gobierno, porque cada una de estas iniciativas debía llevar el aval del gobierno para poder ser incluidas. Parte de lo que tiene el Plan de Desarrollo es que las iniciativas son del gobierno, o si las queremos incluir como bancada parlamentaria, deben llevar el aval del gobierno para que puedan ser incluidas. No logramos el aval para la Circunvalad del Oriente. Eso no quiere decir que no se deba ni se puede hacer. Quiere decir que vamos a tener que buscar otros caminos y otras estrategias para poderlo lograr, porque esta es una obra, en mi concepto, de la mayor importancia para la movilidad de Neiva y es una obra que soluciona los graves problemas de embotellamiento que tiene Neiva, en donde las horas pico ya pareciera que se asimila a Bogotá, que la persona fácilmente en un recorrido al oriente de Neiva puede gastarse en horas pico 45 minutos y eso es increíble, porque ya empezamos a gastar en promedio, subiendo y bajando, casi, escúcheme, tres horas de vida, de tiempo, que deberían estar destinados a estudiar, a crecer, al esparcimiento, a la familia. Esta no es una lógica propia de una ciudad intermedia como Neiva, eso debemos solucionarlo. Me llama la atención, doctor Carlos Julio, que usted advierta que el hecho de que estas 40 obras que hayan quedado incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo no garantiza de que se vayan a hacer. Sí, no, y hay que hablar con claridad porque yo creo que es mejor ser muy serios a la hora de informar y de comunicar. Esto lo que garantiza es que esas obras pueden ser financiadas por el Gobierno Nacional y que tienen un paso adelante en la oportunidad de ser financiadas, de ser contempladas y de ser priorizadas. Ya dependerá de la gestión que se realice y de la voluntad del Gobierno Nacional de atender los reclamos y las necesidades de nuestro territorio, de nuestra región. Dejemos ahí el tema del Plan Nacional de Desarrollo y hablemos ahora de la reforma a la salud, un tema bastante controvertido. ¿Qué piensa hoy de la reforma a la salud planteada por el Gobierno de Gustavo Petro, doctor Carlos Julio? Yo comparto con el Gobierno varios de los aspectos fundamentales relacionados con la reforma necesaria que hay que hacer a la salud. Cuando nosotros escuchamos a los ciudadanos, uno mismo lo ve permanentemente, pues por supuesto que se requiere mayor celeridad en el otorgamiento de citas con especialistas, se requiere humanizar las urgencias de los hospitales y las clínicas del país, se requiere mayor prontitud en la respuesta de exámenes diagnósticos, sobre todo que implican alta tecnología, se requiere más humanización en general, se requiere derrotar corrupción que existe en el sistema, se requiere mejorar la calidad de medicamentos a los que se accede, a las terapias y todas las indicaciones que son necesarias para la recuperación de la salud de los pacientes. No existe hoy en Colombia una adecuada política de salud mental que responda a los graves problemas de la salud mental. Entre cuatro y cinco colombianos están padeciendo, han padecido o padecerán algún tipo de trastorno mental. Eso es casi la mitad de la población colombiana, o mejor dicho, es la mitad de la población colombiana. Con el COVID-19, con esta pandemia, se desnudó el rostro de la tragedia de la salud mental de los colombianos. El incremento del abuso de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes es evidente, es palpable. El desarrollo del deterioro de la salud mental de los colombianos lo observa uno todos los días y no hay hoy una respuesta adecuada. Si un papá, una mamá, hoy necesita que se le trate a un hijo porque entró en el terrible y complejo mundo de las drogas, no sabe a dónde acudir, no sabe quién lo atiende, no sabe qué hacer, porque lo lleva por urgencias, pero tiene que ser que tenga un episodio específico de intoxicación o de sobredosis. Si no, no se lo reciben por las urgencias. ¿A dónde va un padre y una madre con un joven con serios problemas de fármacodependencia? Que haya desarrollado, por ejemplo, problemas adicionales de agresividad, de hostilidad, de incontención comportamental. ¿A dónde va? ¿Qué hacemos con un abuelito con demencia senil? Que la familia no está en capacidad de tratarlo, que no tienen cómo tratarlo en su hogar. ¿Qué estamos haciendo con los niños específicos que tienen problemas, por ejemplo, de desarrollo cognitivo, lo que anteriormente llamábamos retardo mental, ya no lo llamamos así, que tienen condiciones especiales de aprendizaje, pero que también, por ejemplo, tienen otro tipo de patologías como un síndrome de Down, otros tantos que están dentro de este espectro. No hay dónde. Yo por eso siempre advierto, Chucho, que esta es una reforma que da la oportunidad de verdad de una vez por todas para ponerle mano a uno de los grandes problemas que tiene Colombia y es la ausencia de una buena prestación en materia de salud mental. Dicho esto, yo comparto la atención primaria que está en el proyecto del gobierno. Es más barato prevenir que curar. Comparto la necesidad de mejorar la atención y la calidad. Ese es el eje de una reforma. Pero me preocupan cosas de la reforma que las he venido señalando en todos los escenarios y sobre todo en el parlamentario. Que la reforma devasta lo que el sistema ha logrado aprender durante 30 años, pero no son los 30 años de la ley 100. Son 50 años de un modelo de salud pública que viene manejando Colombia con sus aprendizajes, con sus ventajas y con sus defectos. Me preocupa que no se aprenda de las fortalezas y no se aprenda de las debilidades. Entonces, por eso derrotar completamente el sistema de aseguramiento o no permitir que haya un encargado de la gestión del riesgo y del control del gasto en salud es muy peligroso porque podemos desbordar y colapsar el sistema. Por eso estoy llamando la atención. Primero, que compartimos el modelo de atención primaria. Pero que no es creando puestos de salud por todo el país como vamos a atender la política de salud primaria. Que quedan desarticulados de la mediana y de la alta complejidad. Dos, que no podemos desperdiciar toda la infraestructura clínica y hospitalaria privada que tiene hoy el país, más la tecnología y todos los aprendizajes que son muy valiosos y que no deben quedar devastados en este modelo. Y tercero, que tenemos que observar con mucho cuidado cómo se va a financiar el sistema, quién va a financiar el sistema y en cuánto tiempo va a quedar proyectada la financiación del sistema. Estos son temas del bolsillo, son los temas del bolsillo. Por ejemplo, al eliminar completamente el copago, que en promedio 20 mil pesos por persona, 800 mil atenciones, estamos hablando de 16 billones de pesos, ¿quién va a asumir? Dos, está la ADRES en capacidad de responder, hoy solamente tiene una función, dos. Está en capacidad de asumir nueve funciones cuando ha sido ineficiente e incapaz de asumir las dos funciones que le hemos encargado hasta hoy. Tres, me parece muy importante que castiguemos a los que lo han hecho mal y los castiguemos de verdad. Y esas EPS que han sido canallas con la sociedad colombiana deben ser definitivamente eliminadas, sancionadas y excluidas del sistema. Pero aquellos que lo están haciendo bien, ¿cómo los ayudamos para que lo sigan haciendo mejor? No es cerrando completamente la puerta y acabando con la experiencia de un sistema. Así que ahí tenemos una discusión muy interesante. Yo espero que los semáforos rojos de los partidos sean contemplados. Hay un nuevo ministro de Salud a propósito del gran Tolima Grande, que conoce el sector, que es un cardiólogo, un cirujano cardiovascular pediátrico muy reconocido, que conoce el sector, que fue senador, que fue gobernador, que fue alcalde, y que esperamos que, como sabe y conoce el sector, pueda modular, pueda moderar y le apuntemos a derrotar esas prácticas negativas que conocemos están en el sistema, a sacar del sistema a los que aprendieron a enriquecerse, a costillas del sistema, a purificar el sistema, pero no a devastarlo, colapsándolo hacia el futuro y metiéndonos en un modelo cubano-venezolano que no ha demostrado que sea el mejor sistema. Senador Carlos Julio, ¿qué pasaría con volver al pago por evento, como lo proyecta la reforma a la salud? No, incluso, y hay discusiones sobre el pago directo, el pago por evento, estamos hablando también de la oferta y la demanda, lo único importante es que no se pierda el compromiso que hoy tenemos del sector salud para que esté de la mano con el cumplimiento de las metas financieras que también tiene el sistema y de esa manera se mantiene equilibrado. Porque yo le quiero decir algo, Jesús, la segunda causa de quiebra económica en Estados Unidos de la familia norteamericana es cuando tienen un evento en salud catastrófico, es la segunda causa de quiebra económica familiar. O sea, cuando alguien se enferma, cáncer, Dios no lo quiera, una enfermedad catastrófica, un accidente, la segunda causa por la que se empobrece una familia y se quiebra en Estados Unidos es por un evento de salud, porque no tienen cómo enfrentarlo por lo que cuesta, por lo que cuesta, es que dar salud cuesta. Y equilibrar ese sistema es una delicada organización de varias y muchas variables. Entonces, por eso es tan delicado cómo va uno a manejar el sistema. Ahora, han colocado como ejemplo en el proyecto de ley del gobierno a Corea del Sur, pero la unidad por capitación, que es como medimos el costo proyectado, el aseguramiento de cada colombiano en el sistema, promedio así es en el subsidiado o en el contributivo entre millón doscientos y millón cuatrocientos. Ahí está el promedio colombiano. Eso es lo que pagamos y aseguramos. Obvio, estamos esperando que del 100%, el 80% no necesiten servicios especializados y esa unidad por capitación se la consume el 20% que sí lo necesita. Es claro que cuando, por ejemplo, estamos en la juventud, ya se nos ha ido, ¿no? Ya se nos está yendo. Yo conocí a Chucha hace 20 años. Se nos está yendo. O no, Sergio, por ahí se ríe. Pero en la juventud es improbable, es improbable que la mayoría de los adolescentes consuman servicios de salud. En esa etapa, entre los ocho, nueve, diez y veinte años, es muy poco lo que se consume en salud. Pero es predecible que después de los sesenta años se consuma en salud. Entonces, el modelo se va equilibrando. En Corea del Sur, la unidad por capitación es de mil seiscientos euros. Haga cuentas, está a cinco mil ochenta pesos hoy. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de más de ocho millones de pesos que vale la unidad por capitación. En Colombia es entre millón doscientos subsidiado y millón cuatrocientos contributivo. Entonces, a pesar de todas las deficiencias que tiene el sistema, que hay que mejorar, seguimos siendo un sistema muy competitivo y muy racionado. Y sin embargo, le digo, el modelo colombiano para la alta complejidad funciona muy bien. A pesar de las dificultades, más oportunidad, más humanización, ¿sí? Mejores tiempos, mejores medicamentos, rápidos procedimientos, especialistas oportunos, más especialistas en territorio, en la provincia. O sea, sí, eso es lo que tenemos que mejorar. Pero en el alto costo funciona. Una amiga me decía que llevó a su mamá a una pancreatitis, una mujer de más de ochenta años. Y salió de una pancreatitis por un cálculo en la vesícula. La operaron, la trataron, estuve en cuidados intensivos, todo. Cuando la señora pregunta, porque es acuciosa, ¿cuánto costó todo lo que le hicieron a mi madre? Y le pasaron lo que costó, todo. Cirugía, anestesia, quirófanos, derecho a quirófanos, todo eso vale, ¿sí? ¿Cuánto costó? Si uno lo fuera a pagar como en Estados Unidos. Y además, ¿cuánto costó la unidad de cuidados intensivos día? ¿Cuánto costaron los medicamentos? ¿Cuánto costaron los procedimientos? ¿Cuánto costó todo lo que se hizo? La señora estuvo en todo ese proceso durante un mes y medio. El costo final fueron trescientos cincuenta millones. Eso costó, eso nos costó a todos. Pero la unidad por capitación, de su millón doscientos algo, la asumió. Y el copago fueron dos millones cien. Este es un modelo que en la alta complejidad, a pesar de sus defectos, funciona. Y funciona muy bien, a pesar de las dificultades. Tenemos que mejorar son las urgencias hospitalarias, tenemos que mejorar los tiempos de diagnóstico y tenemos que mejorar mucho relacionados con la humanización y con la derrota de la corrupción que hay en parte del sistema. O sea, ahí hay unos negociantes que se fueron apropiando un poco el sistema y esos son los que tenemos que ver cómo los sacamos. Entonces, vamos a ver. Esta semana es definitiva. La próxima semana pasará seguramente a plenaria. Y ahí tendremos tiempo de discutir precisamente esto y llevar nuestra voz, la experiencia adquirida. Yo he tenido la bata blanca, conozco el modelo, sé dónde están sus defectos, conozco cuáles son las EPS que han abusado del sufrimiento de la salud de los colombianos y conocemos en dónde es que hay que apuntarle para mejorar el sistema y para convertirlo en un sistema mucho más equilibrado. En medio de este tema de la reforma a la salud ha surgido una inquietud y una preocupación, la escasez de medicamentos. Usted también ha estado haciéndole seguimiento al tema. ¿Qué está pasando? ¿Hay o no escasez de medicamentos en Colombia, doctor Carlos Julio? Y ustedes lo publicaron y han venido también ayudándonos a que se conozca esta tremenda dificultad que está padeciendo como Colombia. Yo le estoy solicitando al nuevo ministro de Salud, esa era una discusión que tenía con la anterior ministra, la iba a citar para que nos explicara qué es lo que está pasando y con el INVIMA concretamente. ¿Qué está pasando? Por supuesto que el COVID-19 tuvo consecuencias también en el suministro de medicamentos, sobre todo porque muchos de esos medicamentos escasearon en todo el mundo, porque se produjo una parálisis. La guerra con Ucrania y Rusia ha tenido consecuencias porque muchas materias primas vienen de esa zona del mundo y eso ha desabastecido también un poco la elaboración de medicamentos que contaban con esas materias primas o principios activos, como le llamamos desde el punto de vista técnico. Pero eso ya lo veníamos advirtiendo desde el año 2022 y no ha habido una respuesta estructurada, seria, puntual, de medianas o mejor de corta y mediano tiempo. No lo ha habido. Hoy tenemos 1.200 medicamentos, referencias de medicamentos o desabastecidas o con escasez. Y lo más grave es que esos 1.200 hay medicamentos que son para el tratamiento oncológico, el cáncer, para el VIH, el SIDA, para hipertensión pulmonar, para la hipertensión general, que es una de las mayores tragedias del pueblo colombiano, que es la hipertensión que vivimos, producto de hábitos de vida, de sedentaridad, de mala alimentación, del estrés, del descuido físico, del descuido con uno mismo. Gran parte de eso está muy relacionado con eso. El hecho es que la hipertensión es una enfermedad silenciosa que está matando a los colombianos. No se está matando. Y la gran mayoría de esos medicamentos, que son el del uso diario, que no se puede suspender y que cambiar la indicación significa cambiar el buen tratamiento que estaba teniendo una persona porque hallarle al hipertenso el medicamento exacto es parte de lo que hace la medicina interna y de lo que hace permanentemente el médico que acompaña a su paciente. Y hoy estamos viendo que se están interrumpiendo los tratamientos, le están cambiando la referencia y eso tiene consecuencias. Pero estamos hablando de analgésicos, oncológicos, estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de una serie de enfermedades que hoy lamentablemente huérfanas no tienen cómo abastecerse. Entonces yo estoy diciéndole al INVIMA y al Ministerio, venga, díganos, ¿qué van a hacer en el corto y en el mediano plazo? Porque hasta ahora no se han expresado. Y algunas de las soluciones atraviesan por eficiencia administrativa, compromiso. Por eso les estamos haciendo el debate. Atraviesa por agilizar unos burócratas en Bogotá que no comprenden lo que eso significa, agilizar los tiempos para el otorgamiento de los permisos, licencias y registros respectivos. Agilizar los tiempos, mejorar los equipos. Yo digo, esto es un tema de salud pública nacional. Si requiere más personal el INVIMA, pues que lo solicite. Que lo solicite, que en Colombia hay muy buenos profesionales en todas las áreas. Pero necesitamos que sean oportunos y que la respuesta sea en el corto y en el mediano plazo estructurada para que nos digan cómo vamos a solucionar este problema. El tema de que el INVIMA no tenga una cabeza en propiedad puede ser una de las causantes de todo esto que estamos viviendo? Por un lado, por supuesto, ese es un primer diagnóstico. No hay una cabeza con la cual interlocutar de manera, digámoslo, seria. Y en segundo lugar, pues que la ministra anterior, en todo ese ambiente caldeado que se presentó, pues descuidó, sin duda alguna en mi concepto descuidó este sector. Y no solamente el de los medicamentos y sus referencias. Insisto, mil doscientas referencias. Otros reconocen ochocientas. Pero lo que reconocen unos y otros es que si estamos entre ochocientas y mil doscientas referencias de medicamentos que están o escasos o desabastecidos. Dos, la próxima semana le enviaré nuestra posición. Denunciaré lo que está pasando con las vacunas y el problema que tenemos con vacunas en Colombia. Y no solo las vacunas contra el COVID-19, sino las vacunas pediátricas y las vacunas que el pueblo colombiano necesita. Porque también ahí tenemos un problema, pero no me anticipo. Esa es mi constancia de la próxima semana y es mi solicitud al nuevo ministro y al gobierno nacional que nos explique cómo van a solucionar lo que hemos encontrado ya con el tema de vacunas. Que es otro tema que está ahí, muy grave. Solo le anticipo algo. Una gran parte de ellas aporta de vencerse. Y el pueblo colombiano sin saber que puede acceder a ellas porque no existe una política pública de comunicación acerca de los efectos positivos y la necesidad de usarlas. Pues doctor Carlos Julio González Villa, senador de la República, es gobernador del departamento de Huila. Mil gracias, gracias por estar con nosotros aquí en La Nación. Bueno, aquí seguimos como siempre en esta que es una casa tan apreciada por todos los huilenses. Muchas gracias Jesús por la oportunidad y a todos ustedes. Allá estamos trabajando y los estaremos informando sobre él como bancada huilense y surcolombiana el trabajo que estamos haciendo por nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.